Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Y recuerda que en Arcanos.com tenemos 9 horóscopos temáticos para cada signo zodiacal. Precisamente por ofrecer tanto, Google nos considera como el mejor horóscopo de hoy. Busca eso en Google, ponlo a prueba. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo esto. Deja tus comentarios también y al final de este vídeo, los comentarios más interesantes de esta semana. Miércoles 6 de enero de 2021. Aries, sé muy precavido con los próximos pasos que des en el plano profesional. Y recuerda que esto que te leo solamente es la primera parte, la introducción de esta predicción. Y solamente es uno de los 9 horóscopos temáticos que ofrecemos cada día para cada signo zodiacal en Arcanos.com. Ingresa a nuestro sitio web, encuentra el enlace del horóscopo de hoy. Y cuando estés ahí, pulsa este enlace que te lo dice todo. Tauro, la persona adecuada está cerca. No necesitas enredarte en historias complicadas, en el amor. Géminis, demostraciones concretas de lealtad de parte de un amigo. Cáncer, tus aliados en la profesión no son pocos y estarán dispuestos a actuar. Leo, deja de sufrir por el pasado amoroso de tu pareja porque es eso, pasado. Virgo, tu posición dentro de la organización no es fuerte. Ten cuidado. Libra, fuerza y determinación que aseguran el éxito profesional. Escorpio, puede que recibas una apreciación incómoda durante una entrevista laboral. Sagitario, en el amor hay que recuperar el tiempo perdido con tu pareja. Capricornio, cargas con demasiadas tensiones y preocupaciones que te impiden encontrar el amor. Acuario, estás bajo observación en el trabajo. Ten cuidado. Pisces, sabes bien lo que quieres lograr en la profesión. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. A continuación te explico qué hacer si deseas una lectura de tarot privada personalizada y luego los comentarios de esta semana. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Y bueno, ahora comparto algunos comentarios llegados esta semana. Bueno, nunca sabré tu nombre. Gracias por escribir. Gracias, buena lectura. Como siempre, los mejores. Muy amable por ese comentario. Bueno, aquí Emita Porpo dice gracias con esta simpática imagen. Muchas gracias. Diana Hernández, que siempre nos escribe. Gracias también. Diana Hernández por fin cambió su mensaje en algo. Bueno, aquí dice adiós con el bicho. Bienvenido 2021 con maripositas. Bueno, pues que todo sea mejor para todos. Muchas gracias. Aquí Erika Sugei Ibarra Tobar dice que le gusta. Me gusta que te guste. Cándida Moradel me envía aplausos. Muchas gracias. Carmen Sigencia dice me gusta la lectura. Gracias por eso. Petrona Chambique también envía aplausos. Muchas gracias. Aquí Gina Roxana. Hola. Mucho gracias. Me gusta. Bueno, gracias a ti por escribir. Aquí en YouTube. Osvaldo Pérez, que siempre escribe también. Me dice que, bueno, lindísima la tirada. Muchas verdades. Que por eso soy el mejor. Feliz año. Gracias desde Miami. Ya me habías acostumbrado a escribir bien el nombre de la ciudad. Muchas gracias por escribir. Leslie Mireye Marínez agradece. Bueno, gracias por eso. Héctor Marcelo. Bien. Stuart. Stuart con T, por favor. Sos el número uno. Felicitaciones. Muchas gracias. Jenny Carmelo. Gracias desde Perú. Eduardo Dídes de Argentina. Santa Fe. Te deseo lo mejor. Pisiano. Te digo. Te sigo. Creo que quiere decir de siempre. Gracias. Muy amable. Eduardo Dídes otra vez. Felicidades. Gracias a ti. Gladys Huarcaya. Muchas gracias. Stuart. Bueno. Quítale la E. Ponle una S. Y está perfecto. Muy lindo comentario. Acertaste en todo. Gracias por eso. Dios te bendiga mucho. Desde Perú. Juliaca. Bendiciones para ti también. Gracias por escribir. Miriam Montiel. Bueno. Saluda por el nuevo año. Agradece la predicción. Gracias a ti. Eduardo Dídes. Sigue escribiendo. Felicidades. Ídolo. Gracias. Muy amable. Arnold E. Y. Armán. Me dice. Genio. Bueno. Gracias. Sandra Arias. El mejor. Éxitos. Feliz vida. Muy amable. Y aquí Beatriz Bearreto. Muy feliz Navidad trazada. Pero de todo corazón. Un fuerte abrazo. Mucha luz. Muchas gracias a ti por escribir y por estar ahí siempre presente. Bueno. Ya saben. Dejen sus comentarios en todas las redes sociales donde vean mis vídeos. Y lean el horóscopo de hoy de Arcanos.com. Ingresan a Google. Buscan el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com. En primer lugar a nivel mundial. Nos vemos la próxima.